Saben que últimamente hemos estado probando varias distribuciones de GNU Linux En ese caso le tocó a lo que es el sistema Cero Linux Cero Linux es una distribución que se caracteriza por tener una buena interfaz gráfica Por tener un buen motor de sistema como tal Porque cuando hablamos de interfaz gráfica y de motor Estamos hablando de cosas diferentes pero que al final se unen como una Este sistema tiene un entorno como que es muy adaptativo Cualquier persona se podría adaptar a este Pero se preguntarán por eso las especificaciones y en qué sistema está basado O en qué distribución está basada Bueno, Cero Linux está basada en Arch Linux Una de las distribuciones más seguras y más complejas de instalar ¿Por qué? Porque Arch Linux no tiene una interfaz gráfica Tú tienes que instalarla Pero esa distribución de Arch Linux O mejor dicho, por así decirlo Una versión que está basada en ese sistema Tiene su interfaz gráfica, la interfaz gráfica Yo no encuentro como que es muy fluida Para los requisitos que se consume Lo primordial que vamos a ver es que Ese sistema se puede montar en 2 GB como mínimo Un procesador de 64 bits con 2 GHz Con, por ejemplo, tener de 30 a 40 GB de almacenamiento Pero algo cabe sacar es que el sistema debe de coger con Como mínimo 4 GB para que ande bien Otra cosa que cabe sacar es que me gustó bastante Y que el sistema trae su propia aplicación Como que de tiendas de aplicaciones Y la tienda de aplicaciones es bastante bueno Por otro lado, la apariencia Si ven unos parpadeos, por así decirlo Es que el grabador o el OBS Que yo grabo la pantalla en Linux No estaba funcionando muy bien No supo instalarlo de una manera correcta Pero lo, por así decirlo Todo lo que tiene que ver con la personalización del sistema A mí me gustó bastante Porque el sistema se mueve muy bien Mi computadora no es una computadora Muy actual, muy potente Con requisitos como que muy buenos Pero ese computador se mueve Por ejemplo, la apariencia Aquí podemos cambiar lo que es El color de la barra Por ejemplo, si tenemos un color Sabe que cuando tenemos algo seleccionado Se marca de un color distinto Al tener un color distinto en esta Los colores y como que la interfaz Como tal de usuario Va en torno a la apariencia Y que cualquier persona puede modificarlo Aquí el sistema Trae como que cada rincón Se puede personalizar Cada parte del sistema Se puede personalizar Y si ven esos parpadeos Es que, obedece, no estaba funcionando muy bien Pero otra cosa que me gustó Fue el pack de iconos El pack de iconos Como que la distribución Que tienen más pack de iconos Que yo he probado Y he probado más o menos 10 u 11 Y hay una tiza de reproducción Que dice sobre esto Es esta Tiene una inmensidad de iconos O sea, de pack de iconos como tal Y otra cosa que me gustó Fue también como que la fluidez Las animaciones Yo no tuve que ajustar nada Simplemente vino predeterminado Si, eso se puede cambiar Todo eso puede cambiar Pero el sistema como tal Anda muy bien Miren, simplemente vean esto Este computador Tiene un i3 de séptima generación Un, por así decir Un almacenamiento Envíe a mí Que yo lo cambié Es cierto Pero tiene 8 GB RAM Y esos 8 GB RAM No lo consumen todo Al principio estaba consumiendo 1.7 1.2 GB de RAM Lo cual lo hace Que con 4 GB RAM O incluso 2 Ande bastante bien Porque yo estaba corriendo OBS Y OBS Estaba dando problemas Como por ejemplo Estamos viendo Que la pantalla está parpeadeando Y eso está bastante mal Pero eso no es Eso no es por el sistema Como tal Sino porque yo no supo Instalar OBS Porque algo que acabo de sacar Es que yo no lo instalé Por el Por la tienda de aplicaciones Porque en la tienda de aplicaciones Está OBS Yo lo instalé Simplemente por los comandos Y estuvo muy mal Pero ese no es el punto El punto es que el sistema Por ejemplo Arriba 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 Te hizo información Sobre la hora Sobre la hora El internet Por ejemplo Si se ha conectado A wifi La temperatura Y otras cosas Otra cosa que me gustó Fueron los fondos de pantalla Los fondos de pantalla Son bastante buenos Como que ese minimalismo O sea El sistema Como que Todos los fondos Son en torno al minimalismo Que el sistema Tiene como que esa interfaz Como que sea muy intuitiva Y al haber A la vez Que sea muy productiva Al tener una interfaz Que es tan intuitiva Te hace como que Usar la más Por ejemplo Es usar linux Por lo general Es un poquito Más complejo Que usar windows Porque windows Todo es por interfaz gráfica Gran parte Es por interfaz gráfica Aquí Hay cosas Que debes hacerla Por la Baja de comandos O mejor dicho La consola Y yo podría adaptarme A eso Sabiendo que es más complejo Usarlo Pero simplemente Por el interfaz Es más intuitiva Entre comillas Y que te motiva A la productividad Eso te lo hace Un sistema Como que dice Un poco mejor Quizás Si te estás De introducción Al mundo De género Lenox No te pido Que te ponga Estas Que te introduces A ese sistema Porque ese sistema Es un poquito Complejo Y es un poquito Para usuarios Un poquito Más avanzado Yo te recomendaría Por ejemplo Sorry no es O dip Y no es O quizás Ubuntu O linux Son interfaces Más fáciles Por otro lado Está el monitor De tareas Eso es lo que viene Haciendo Como el administrador Tareas en windows Y yo encuentro Que aquí está Mucho mejor Aquí podemos ver Si proleta Eso un poco Cómo está Usando los datos Del sistema Como tal A otro lado También está La personalización Y también Qué sistema Por así decirlo Como browser O navegador Usa Ese es un browser Como que yo nunca Le había visto Algo que a veces Acá es que Por lo general Usamos firebox En distribuciones De género Linux Y otra cosa Que me gustó Mucho Fue como que Las animaciones Al cambiar De una aplicación En otra Tengo tres aplicaciones Y también Las animaciones Que tú haces Al mover Lo que es Por así decirlo Una ventana Al mover Una ventana Hace como que Ese estilo De hola Y también Al cambiar De una en otra Como que Hace una animación Distinta Como que Eso lo hace Mucho mejor Mucho mejor Por así decirlo Las animaciones Interfaz gráfica Que te ofrece El usuario El sistema Como tal Es bastante bueno Por ejemplo Cuando mueves esto Pero otra cosa Que se ve también En el sistema De Apple Es que Las configuraciones No aparecen En el borde De la ventana De la aplicación Por ejemplo Las configuraciones CoVS Aparecen En la parte superior En la barra Como si fuera Una notificación Aparece aquí Algo que Desacar Es que Esto Como que Se copia Un poquito De lo que Es El sistema Y muchas Instituciones Que están Basadas Un poco En el Mac OS Que es el sistema Que están Las macbooks Ya sabiendo Eso Gracias por Ver el video Suscríbete Like Compartan Otra cosa Es que También Ese video Va a ver Un proceso De instalación Con como descargarlo Y todo Que también Estará disponible En el canal Gracias por ver el video